Soy Minerva y esto es la recomendación de Inco Podcasting en un minuto. Una buena película y un esperado estreno, rápidos y furiosos, 10. Palomitas de maíz, muchas escenas divertidas y mucha acción. Don Treto y su familia se convierten en el objetivo del vengativo hijo del cabo de las drogas, Hernán Reyes. Jason Momoa se roba las escenas en las que se encuentra. Es un personaje muy extravagante y psicótico. Caos de coches, acrobacias de superhéroes y pereas callejeras, todo lo que los fanáticos pidieron se les da en esa entrega, buena trama, secuencias de acciones exageradas y un estilo divertido de villano. Aunque tendremos una película más para darle una conclusión a la saga épica de Rápidos y Furiosos. Solo desconecta la mente y disfruta de esta película durante dos horas y media ya en todos los cines y lisos para sentir la franquicia como la estábamos esperando al máximo y una oda a la exageración. Por eso, la hace entretenida y diferente a las demás. Hasta aquí la recomendación de hoy. Danos tu like en YouTube en Ningupodcasting.